En el marco del ciclo de cine documental 10 años 10 películas, la Suprema Corte te recomienda Elvira. Elvira Arellano trabajaba sin papeles limpiando aviones en el aeropuerto de Chicago. A raíz del 11 de septiembre, el gobierno estadounidense implementa redadas en los aeropuertos. En uno de estos operativos es arrestada, la quieren deportar y con ello separarla de su familia. Comienza una lucha por el respeto y reconocimiento de la labor de los migrantes indocumentados. Finalmente, es deportada a México en donde continúa con su causa. Podrás verla en www.scjndiespelículas.com.mx. ¡No te la pierdas!